Música Venimos a comprar huesitos y muslitos para el salcochito que estoy comprando Quise comprar como buena para la sopa y así Y estos muslitos también se para la sopa Y ahorita voy al verdurero Pues look it y ya llegué a la casa Voy a peinarme rapidito Como para estar más de gente para ustedes No me han maquillado hoy Y les voy a mostrar que fue todo lo que compré Esto lo compré principalmente Esta semana porque tengo a Isa Esta semana Y volví a clase en todas loncheras y todo eso Para el salcochito compré huesito Como les conté y compré muslitos Entonces ahí está todo ese Este cositerio Aparte para también el salcocho Pues la verdad para la casa también Compré aguacaticos Estos son aguacates A Son súper chiquitos pero son súper ricos Entonces para el salcocho y eso Entre las frutas que compré Compré dos bolsitas de manzanita A mí me gusta porque esos paquetes pesan dos mil pesos Y pues nada Dos paquetes de manzanita Compré tres peras A Isabela le encanta la naranja y la verdad a mí también Entonces naranjita y unas cuantas mandarinas Por acá en la otra bolsa Compramos sandía para la gordi Esta está recién picada, la picaron hoy Me regaló ese paquetico por la compra Este es un paquetico de fresas Y aparte de eso compré una libra de fresas como tal Maíz desgranado para hacer cachapas Lulito para hacer un poco de lul así bien rico con hielo Bien bello Bananito que compré Este que viene pues un poquito como verdosito Y este que está bien madurito Compiñones fileteados Y cebollín Entonces yo lo voy a dejar acá Ya tengo acá el agua montada Calentándose para la sopa Y por acá Por acá hay pimentón Manguito Compré unos verdes Y unos maduritos para comer Pepino porque Isabela es fan del pepino Isa mira lo que te compré Isa Te compré pepino Si Compré también tomate Pico sandía Ya te pico sandía vale Tomatito También papita criolla Cebollitas Zanahorias Compré tres zanahorias Y esta papita Que yo la utilizo para hacer papita frita Eso fue todo lo que compré Tengo que revisarlo en la nevera Pero lo voy a meter en la bolsa De nuevo Porque tengo que limpiarme Entonces ajá Voy a guardar todo de nuevo Y pa' si mis amores Eso es como milita del super Eso no es que tengo fritas y verduras Porque yo estoy mercando una vez al mes Lo que son víveres y todo eso Entonces tengo lo que son fritas y verduras Lo mercó quincenal Esta semana pues tengo ahí Entonces Obix mercé Les cuento que este top Es talla S Y que bueno que me compré este Yo les mostré ayer Que habían varios de O sea había uno negro que me encantó Pero no era talla S Era talla M Y yo dijeron pues quizás me quede Pero no Este es S Y al rato se me pone como aguadito Entonces Veinte mil de diez La verdad me encantó este top Y el outfit es con un short del gym Y tenisitos Amores Voy a ver Sex and the city Y Hay palmitas Manguito con tajín Y gasecita por acá Así que Tardé Pelis Check Dios mío Nunca me la he visto Fun fact Nunca se ha visto Sex and the city Y es mi primera vez viendo Sex and the city Vivis a cohesores del gym O outfitcito del gym En domingo Vamos a pedir este combo Que es combo cuatro Dos carnes Dos comidas Carne rapidísimo Y ensaladita Por veintidós mil pesos Bueno amor Ya pedí la comida Estoy acá esperando Que me traigan la comida aquí Tengo mucha hambre Tengo mucha hambre Y ahorita tengo que llegar a la casa Les voy a contar algo Voy a volver a mi plan nutricional Es decir Les voy a estar grabando Que es como de un día Mis amores Y ahorita pues llevo a la casa Limpio nevera O sea tengo que limpiar nevera Y literalmente ponerme a organizar Entonces me van a acompañar Como a Ayer les mostré O sea como que en el vlogcito de hoy Ayer Les mostré Que merqué Ahora les voy a mostrar Como lo organizo en la nevera Como trato de mantener Orden en mi nevera Y pues mantener todo bonito Como en buen estado Los tips que les doy De guardar alimentos Para conservarlos Porque veinte mil de diez Y también les quería mostrar Como más o menos Como planeo Mi semana de comidas Yo normalmente Como lo mismo Cuando estoy en plan nutricional Pero no quiero como aburrirme Entonces voy a planear Lancheras de Isa Y lo mío Y pues a Veinte mil de diez Amixes Y a comer Un almuercito tranqui Pero pues ajá Almuercito Amigos Y como en la vida Todo es un balance A comer gofrecito de crepe Esto es delicioso Y el leito de brownie Este helado es de temporada Y está muy rico también Está rico Pero pues Asídito Mi topper hiciera Más empalagante del mundo Nunca Me había pedido este helado Y ahora es mi helado favorito De crepe Que es El de brownie Y miren Compré esto Por elito organizado Al mercado Quiero comprar dos Pero no Vamos a llevarnos uno Porque en la casa Tenemos también toppers Entonces este Quedó un diez Y eso es para las gelatinas De Isa Entonces Doce cada uno Veinticuatro mil pesos Y no volvernos locas En el Dollar City Amores Y esta noche Voy a hacer De cenita Arepas de choclo Voy a seguir La verdad Las instrucciones Que dice acá Y pues bueno Ver que tal nos salen Yo le voy a agregar También maíz Como para que queden más Ajá Y aquí tengo el quesito Aquí un re quesito Tengo que hacerlas rápido Porque ya vienen A comer Es super fácil Miren Aquí de las instrucciones Una taza Una taza de premezcla Una taza de agua Un cuarto de taza de leche Y una cucharita de aceite Simplemente se mezcla Todo se deja reposar Se pone en el sartén Y listo Vamos a hacerla más bien Sin maíz Confiemos en la mezcla Arepas de choclo Con la primera Sabemos si si son buenas O si no Me costó solo Cuatro mil quinientos Es esta Me dicen que man mucho La feficocinera Así que volvió La feficocinera Vamos a hacer rápido esto Vamos a utilizar Dos tadas De esta harina Según que completa Nos sale Para 16 porciones Que se me hace Más que bien Voy a agregar Dos tazas de agua O sea La misma cantidad Para mí Esto es demasiado La verdad Fefi Confía en el proceso Un cuarto de taza de leche Un cuarto de taza de leche Y revolvemos Y le agregamos Una cucharada de aceite Bueno Sí Confiemos en la mezcla Ya va cogiendo Como textura Aquí se quiere Que dejarla reposar Más o menos Seis minutos Revolviendo la ocasión Entonces dejémosla Reposar seis minutos Ahí vamos viendo ¿Quién es? ¿Por qué viene así? Bebes Y miren Yo puse como una capita De mantequilla Con esta brochita Después de mantequilla Puse una capa Como si fuese un pancake Le puse quesito Y lo tapé Vamos a taparlo Acá un poquito más Como para aquí Ajá Y lo voy a tapar Para que se cocine bien Buenos días Buenos días Y lo voy a tapar Y lo voy a tapar Bienvenidos A la continuación De este vlog Lo sé El vlog ayer quedó Como en En Fefi No entendí No entendí en qué quedó Pero es que Ayer fue un día De full relax en familia Y dije Bueno Hoy vas a un día De relax en familia No voy a hacer nada más Y ajá Fue un día Muy muy relajado Como pueden ver Ya me planché El cabellito Me lo acabé planchar Entonces Si logré Todo lo que quería hacer Este fin de semana De hecho Voy a buscar una moña Porque ya me estrés Y ya me quedó Mi casa Es lo que le sigue A la palabra Un desastre O sea Está desastrosa Horrible Horripilante Da miedo Y es Por una razón Muy importante Y es que Fue puente festivo Y no hicimos nada Como fue puente festivo La verdad No ordenamos nada Se nos acumuló Muchas cosas Y vamos a ordenar Por fin hoy Entonces pues sí Voy a amarrarme Bien esta moñita Porque Aunque me planché El cabello No me gusta Tenerlo suelto Como completamente suelto Cuando voy a hacer cosas Como hace hoy Es un topeo Marrame el cabello Y me voy a poner A organizar Y ustedes nos van a acompañar Ahora sí Organizaré esta casa Les voy a mostrar Adelantes Y me van a ir acompañando En voiceover Mientras yo voy ordenando Porque está un desastre Amigas Un desastre Bueno Ahora sí Les voy a mostrar Cómo hace la casa Sin criticar Por favor Sin criticar Amigas Porque ya sé Que está horrible 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 Pero pues bueno La gracia es Ordenarlas juntas Ok La verdad me avergüenza Mostrarles mi casa Pero bueno Les voy a mostrar igual No es que Es un desastre Es un desastre Pero bueno Miren este desastre Es que está hecho Un desastre Un desastre Un desastre Total Oh my god Está muy desastroso La verdad Esto es un desastre total Pero lo vamos a arreglar Y para eso Estamos acá Así que Acompáñenme amigos Bueno Amigas Ya tendí la cama Y le voy a aplicar Esto Que es un perfume Linus Es una fragancia De ambiente Este es Olor Lotus Lip Es del de uno Bebes Y deja Un olor Súper fresquito En las zonas Se lo dejo ahí Mientras Voy ordenando El resto Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Y ahora solo queda la parte más tétrica de la casa. La cocina. Pero hagámoslo rápido. Hagámoslo rápido y sin pensarlo. Gracias. 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 Gracias.